Rubén Alexis Tuesta Saldaña, mayormente conocido como el Kiko Peruano, nació el 14 de noviembre de 1998 en Chiclayo, Perú, una región donde el programa del Chavo del 8 dejó definitivamente una gran huella en su audiencia cuando estuvo al aire, entre muchas cosas positivas de este programa fue que muchos querían ser algún tipo de personaje de esta emblemática serie, como es el caso de este simpático personaje al que por lo menos más de una vez hemos visto en redes sociales. Antes de seguir me gustaría que me apoyaras suscribiéndote si es que no lo has hecho, me ayudaría bastante y si ya lo estás muchas gracias por ser parte de este canal. Rubén Tuesta era un chico al que le gustaba entretener y hacer reír a su familia, era el chico que siempre en fiestas, reuniones o incluso en su cumpleaños no pedía regalos como videojuegos, consolas, celulares, etcétera, él solo quería entretener a todos con un micrófono y eso es lo que pedía de regalo, pues para él lo más importante era divertir a las personas y aunque no lo creas a su pequeña edad, el mejor regalo que obtenían las fiestas era el aplauso de familiares, pues como todo chico era el centro de entretenimiento y eso lo hacía sentir muy feliz. Rubén estudió en el colegio privado Juan Mejía Vaca en el año 2015, cursó la secundaria pero aquí sería donde conocería su talento de imitar a este personaje, pues en una exposición de mímicas en su clase le tocó interpretar a Kiko que como bien sabemos el actor original de este conocido personaje es Carlos Villagrán, Rubén se dio cuenta que le salió tan bien que sus amigos no duraron en aplaudirle tal actuación, tiempo después intentaría ingresar a lo que él quería como su carrera en ciencias de la comunicación en la Universidad Nacional Pedro Ruiz en Lambayeque, debido al poco cupo en este ramo no pudo quedar enlistado pero la vida muchas veces trae contigo lo que tanto buscas y es que el destino le tenía una prueba a Rubén pues la suerte estaría de su lado ya que un día en un programa de televisión llamado Fútbol en América realizaba una previa de un partido de fútbol en el cual preguntaban a los aficionados si tenían algún tipo de talento pues Juan Carlos Orderrique en su famosa sección la previa sería el afortunado de estar en ese momento pues Rubén sin pena ni nervios dijo que su mejor talento era la imitación diciendo que Kiko era su mejor aporte para sorpresa de muchos y de la gente que estaba ahí algo increíble pues para ellos fue un deleite haber visto tal imitación e improvisación de su parte, poco tiempo después Rubén y su familia tuvieron que mudarse de ese país hasta Buenos Aires Argentina, al tiempo de haber llegado a esa localidad Rubén busca probar suerte y en busca de lo que tanto amaba, comienza a buscar cursos de actuación y canto para tener un mejor recorrido como actor un día estando con varios amigos Rubén se pone a imitar a Kiko, esto causó la gracia y risas de varios de ellos quienes no dudaron en decirle a Rubén que hiciera videos imitando a Kiko para que lo subiera a las redes sociales de primero él sintió que no era algo que él quería pues ser actor y ser youtuber era algo muy diferente aún así empezó a practicar en su cuarto perfeccionando más su imitación en un momento se sintió listo y fue cuando su abuelita quien tenía conocimientos en costurería decidió hacerle un traje de marinero, fue ahí donde creció el icónico personaje de cachetes empezó a crear sus videos con su peculiar imitación pero también logró participar en varias obras de teatro esto le dio un poco más de experiencia aunque por un momento el nicho de su canal no estaba bien definido pues también llegó a hacer videos en donde imitaba a diferentes personajes como lo era Homero Simpson, Marsh, el rey Julien, Barney, Pinocho, el burro de Shrek, Mickey Mouse entre muchos más aunque sus videos de imitación de caricaturas llamaban la atención de las personas no destacaban ya que ya había muchos similares así que Rubén se sentía como uno más así que optó por incursionar en otro tipo de imitación una en la que él era el protagonista, los videos empezaban a tomar color pues la caracterización de Kiko ya estaba arrojando frutos pues cada vez subía más contenido y es así que empiezan a invitarlo a varios programas de televisión donde llevaría puesto su traje de marinero y saldría al aire, poco a poco la fama fue creciendo cada día más y en TikTok esta plataforma que se caracteriza por ser muy viral fue que le dio ese impulso pues cada vez más gente compartía sus videos, para que no se le acabaran las ideas decidió hacer un extra a su contenido pero esta vez con más personajes como la mamá y el papá de cachetes, el tío y el hermano como dato curioso, kawaii fue la plataforma en donde el joven actor se dio a conocer e incrementó poco a poco su popularidad aunque Rubén Tuesta está tomando mucha fama como imitador de Kiko, la verdad es que a Carlos Villagrán el actor que vistió Kiko durante todas las temporadas de El Chavo del Ocho no está muy conforme con las imitaciones a su personaje recordemos que también hace más de 5 años tuvo un cruce con Omar Peña otro imitador peruano que realizaba shows a costas de Kiko el argentino peruano ha dicho que para crecer en TikTok tienes que ser auténtico si quieres resaltar entre muchos tienes que hacer notar tu vibra y caracterizarte por algo en cuanto a la influencia que tiene en el mundo digital el creador de contenido aseguró que hay muchas maneras de ser conocido ahora comúnmente a la gente que está metida en redes sociales no les gusta que les digan influencers porque muchos llegan ahí estudiando y empezando desde cero Rubén Tuesta con más de 12 millones de seguidores en YouTube ha dicho que más allá de imitar a Kiko quisiera ser parte de alguna telenovela o de alguna serie sin duda alguna no se nos será raro cuando lo logre o lo veamos en alguna serie de Netflix por ahora queda disfrutar de sus videos y ocurrencias muchas gracias por ver el video déjame en los comentarios a quien quisieras ver en la siguiente biografía algunos datos pueden ser erróneos y no aseguran que sean verdad el artículo es informativo y con fines de entretenimiento sin dañar la imagen del personaje nombrado en esta biografía ya que es recopilación basada en artículos y videos que rondan en internet te las 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 en las las Gracias.